Hay cuestiones aerodinámicas ya un poco más finas que los pilotos sabemos y que por ahí el público en general no entiende tan bien que cuando vos lográs ponerle el auto en la punta de la parte trasera descargas el auto que va adelante, le descargas el tren trasero y el auto que va atrás casi no pierde carga porque empieza a agarrar la carga lateral desequilibra mi auto y logra que mi auto se corra un poco más hacia afuera son cuestiones más finas, pero sí, obviamente yo creo que él sabía que lo que estaba haciendo no era válido, pero se la jugó a todo o nada y como uno dice, si pasa, pasa, ¿no?